Hola chicos, saben que me invitaron a la inauguración de una arena nueva en Caracas vamos a ver este vídeo porque aquí les traigo toda la información de esto que va a ser muy positivo para el canal además por supuesto es muy positivo para toda la comunidad gamer de la ciudad y toda la comunidad de Splinterland en Caracas vamos al vídeo pues sí, me invitaron a la inauguración, fue una inauguración bien pequeña porque era bastante íntimo esta arena ya está inaugurada, recién recién salidito del horno todo esto que vamos a contar hoy lo que sí les tengo que decir es que el dueño de esta arena es un gran amigo mío por lo que se vienen muchos proyectos interesantes vamos a estar haciendo muchos proyectos con el streaming, muchos proyectos con el canal por supuesto muchos proyectos con Splinterland y si juegan otros juegos también vamos a incluirlo en todos estos proyectos que va a ser el canal conjuntamente con esta arena si vives en Caracas por favor te dejo en la descripción de este vídeo un formulario para que te anotes ahí me gustaría tener todos anotaditos en una lista de los que son de Caracas para que cuando hagamos eventos poderlos invitar directamente y no se pierdan esas invitaciones es probable que haya eventos pequeños con invitaciones especiales limitadas entonces por favor si te gustaría participar de todo el movimiento que se va a generar con esta arena con streaming arena que queda en Caracas ya les voy a especificar donde pues atentos atentos siempre al canal y por favor llenen la planilla que les dejo en los comentarios para tenerlos cerca y que reciban toda la invitación vamos con las imágenes bueno esta es una fachada la arena vende bastantes dispositivos para todos los gamers todos los accesorios para las computadoras todos los accesorios consolas y todos los demás monitores bueno vende muchísimo aquí podemos observar que tiene tres grandes televisores para jugar Playstation ahí en una oportunidad estaban jugando FIFA yo a mí no me gusta realmente el FIFA nunca lo he jugado bien ese tipo de juegos deportivos vean esta es la sala esta es la sala voy a hacer pausa un poco al video porque va demasiado rápido la sala está dividida en dos áreas bueno en dos equipos realmente el equipo rojo y el equipo azul esto es para cuando se hagan torneos se pueden hacer torneos ahí y competir unos contra otros en el centro tiene el área de blanco un área blanca de tres computadoras que son más poderosas que todos los demás de verdad que vuelan estas bichas el internet es extremadamente rápido de un giga bueno aquí vemos cuando estaban haciendo la presentación cuando estaban en plena inauguración tuvimos invitados también a unos finalistas uno de los que son los primeros lugares creo que en Counter Strike creo que si no mal recuerdo ese era el bueno fíjense los teclados una belleza el mouse todos los accesorios vean ahí es Splinterland bellísimo para jugar con ese monitor de verdad que alucinante se veía una cosa impresionante y tiene dos cabinas para streaming para hacer streaming esta es mi oficina lo que va a ser mi oficina bueno ya lo presenté en TikTok en Twitter tengo que aclarar que estos equipos no son míos yo puse mi oficina no son míos son de la arena pero prácticamente aquí dispongo de todo cuando vaya a esta oficina bueno vamos a vamos a pausar el video aquí vean esto vamos a ver que más sale bueno vamos a pausarlo aquí para que salga el trofeito de Splinterland bueno con toda la comodidad del mundo de verdad una extraordinaria silla gamer no como esta con la que bueno ya un año del canal con esta maravillosa silla bueno ahora voy a tener una tremenda oficina vieron que tiene pantalla verde dos monitores espectaculares y bueno ahí nos sale el micrófono que le van a poner a eso un micrófono una belleza espectacular vamos a ver que vamos haciendo con esto de todas maneras no todos los videos van a ser ahí porque me queda lejos de la casa entonces no puedo ir todos los días voy a ir una dos veces a la semana si cuando vaya aprovecharé y grabaré dos o tres videos no sé lo que lo que pueda hacer al principio mientras voy adecuando y conociendo todos los equipos y todo lo demás quizás no vaya a ser bastante regular pero bueno para decirles que la mayoría si de los videos del canal los voy a hacer ahí van a ver una mejora también en el audio van a ver una mejora en todo en la apariencia y posiblemente voy a traer algunos juegos si estoy seguro que voy a traerles un juego pero lo voy a jugar una sola vez para que vean un juego que me prestaron ahí ese día loquísimo de verdad una cosa demasiado loca si es de matazón me gustan esos juegos de de primera persona que vas disparando y todo lo demás tipo Doom y bueno ese juego también es así un poco retro tiene los gráficos también como como un poco pixelados de esa época del Doom vamos a ver o del Duke Nukem vamos a ver entonces y ustedes también pueden sugerir cosas si son de Caracas también podemos quedar ahí pueden acercarse podemos hacer cosas juntos dentro de la arena a ver qué nos inventamos crear torneos todas las ideas buenísimas y si no eres también de Caracas puedes aportar ideas para que hagamos cosas y lo traigamos al canal y todos la disfruten bueno chicos espero que estén felices así como yo entusiasmados de todo lo que se va a venir de verdad que las ideas son muy buenas todo lo que vamos a producir a partir de ahí y me encantaría que la comunidad se integrara se uniera a toda esta movida así que los espero no solo aquí en el canal que si es obligatorio sino también allá en Streaming Arena ah por cierto que no les había dicho queda en el centro comercial Millennium Mall ahí en los dos caminos en Caracas ahí bueno excelente ubicación super céntrico la estación del metro queda en el propio centro comercial así que bueno es una forma fácil de acceder los espero ahí primero escríbanme porque yo no estoy todos los días tengo que ir para allá y bueno vamos y nos reunimos y hacemos muchas cosas buenísimas nos vemos en el próximo chao chao